Aciano. Del Lat. Kianus, y este del GR. Kwanj, azul. 1. M. Planta de la familia de las compuestas, con tallo erguido, ramoso, de 6 a 8 decímetros de altura, hojas blandas y lineales, enterísimas y sentadas las superiores, y pinadas las inferiores. Flores grandes y orbiculares, con receptáculo pajoso y flósculos de color rojo o blanco, y más generalmente azul claro. Mayor. Mayor. 1. Planta perene medicinal, con el tallo lanudo, las hojas lanceoladas, escurridas, y las flores azules con cabezuela escamosa. Mayor. 1. Aciano. 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 Mayor. 1. Aciano.